¿De dónde se obtiene el cabello para el trasplante? La naturaleza de la zona donadora depende de cada caso en particular. Por ejemplo, para un caso de alepecia androgenética, lo ideal es la parte posterior del cuero cabelludo, específicamente la zona occipital y parietal de la cabeza. Esto quiere decir la nuca y laterales posteriores. Esto es debido a que los folículos de esta zona tienen una genética un poco diferente a los folículos del resto de la cabeza. Estos folículos son resistentes al proceso de calvicie. Algunos pacientes también pueden tener una zona donadora insuficiente desde el principio. Para estos casos es posible usar zonas alternas como el vello corporal.